Buenas noches, buenas noches, desculpame mi portuñol, un perfecto portuñol de brasileño que se crió con los argentinos, estoy acá, no hay más, acá tenemos a Fabio Torres en piano. Este otro chico guapo acá es Paulo Paolero, el otro chico mucho, mucho, mucho más guapo, Edu Ribeiro. Muchas gracias, este es el tiro corriente, nosotros vivimos en São Paulo, este es el primer concepto de una gira que vamos a hacer aquí por Europa, por unas dos, tres semanas, estamos muy contentos de estar la primera vez en Santander, es una ciudad bellísima, nosotros conocemos Santander por un banco que tiene en Brasil, en toda la parte que dice Santander, 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 ahora acá estamos en una ciudad que es bellísima, mucho gusto estéramos acá, empezamos con una música de Nelson Cavaquinho, que es un compositor de los años 50, 60 en Brasil, muy popular, muy de los morros, de la música, de la verdadera música popular brasileña, que hicimos un arreglo para tocar con él, vamos a seguir un poquitito con música brasileña, pero ahora vamos a tocar Flora Morosa, que es un choro, que vamos a tocar hoy, respecto al último, algo que hicimos juntos, sonamos juntos por unos 20 y pocos años, pero seguimos haciendo música, todo el mundo, ¿sabes? Espero que disfruten, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.